¿Quiénes son ellos? Los cóndores ¿Y por qué están aquí? Porque están enfrentando el entrenamiento más duro a las condiciones más extremas que pueda soportar un ser humano ¿Y por qué lo hacen? Van a una batalla, una que muchos han perdido Una batalla de imposibles contra gigantes ¿Imposibles? ¿Entonces por qué van? Porque el destino hizo que sea una tierra que no conoce de imposibles Este será uno de los desafíos más difíciles de nuestra historia Pero que lo vamos a pelear Lo vamos a pelear Banco de Chile El Banco de los Cóndores Hoy nos encontramos en el auditorio de Banco de la Revisión Francia Su buen juego deslumbró los entendidos y permitió que una decena de jugadores nacionales hoy estén a realizar la firma de la renovación de esta alianza Un aplauso por favor Los invito a ponerse de pie para que realicemos esta fotografía oficial Apreche también de regalarle guardo la polera de los Cóndores firmada por todos los pobres como un símbolo de lo que somos nosotros y el banco es definitivamente nuestro pobo número 16 Muchísimas gracias Les pido que por favor ¡Gracias! 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 ¡Viva Chile!